Porque la verdad que cuando yo lo planteaba, capaz se abrió la ventana a sentarnos a decir ya, hay primarias. Y hasta el día de hoy, la verdad que dentro de las conversaciones que he tenido, porque me he sentado a escuchar, no existe todavía la posibilidad de ir a primaria. Bueno, hoy día yo estoy, tuve una decisión importante, quise realizar un proyecto independiente, colectivo, que en definitiva tenga como base a los vecinos, a la gente, para poder trabajar de manera transversal con todos los mejores profesionales. Y creo que eso es lo que busca mi proyecto hoy día, ciudad. Trabajar con los mejores profesionales y lo que es más importante, las mejores personas. Oye Luis, hay una, dentro de la derecha, ¿cómo recibes lo que te podrían acusar de, sabes que se va a dividir los votos de la derecha? Si es que tú vas por fuera y ellos van con el candidato. ¿Tú lo sientes así? Yo no siento que sea así, francamente. ¿Por qué? Creo que mi votación es mucho más transversal en ese sentido. Sin embargo, claro, siempre estuve a disposición de poder generar una primaria democrática donde eligieran los vecinos. Finalmente, y como te repito, hasta el día de hoy no veo esas garantías, por lo tanto yo ya tomé una decisión de ir a enfrentar la elección directamente, tener mi nombre en la papeleta, y en definitiva dejar que los vecinos elijan. Ahora, ¿había mucho rechazo de la UDI a tu nombre? Porque uno cuando conversa con la UDI, desde la votación aquella de cuando no votas por Santolaya para el reemplazo al alcalde, que se habló en su momento, digamos, la UDI te hizo la gruosa, te puso una agenda negra, de decir, ¿sabes qué? Ni a la esquina, digamos. ¿Tú sentiste esa presión de la UDI de forzar a que no hubiesen primaria? ¿O de dónde venía ese olfato que tú decís, ¿sabes qué no va a haber primaria? ¿De R.N? ¿Venía de la UDI? ¿Venía de Chile? ¿Levamos a su conjunto? ¿Por dónde pasó? No, yo tengo que ser súper claro que de R.N., hasta el día de hoy, ellos dicen públicamente que yo era el candidato, digamos, natural para ir a algún mecanismo de elección del potencial candidato alcalde del partido. Entonces, ¿no era de R.N el problema? Pero no, con R.N. no tenía problema, pero de verdad no vi garantías respecto de los demás partidos para poder elegir un mecanismo democrático como en la primaria. Sin embargo, me quedo con lo positivo. Creo que he conocido muy buenos profesionales y personas dentro de lo que es Chile Vamos y también de manera transversal, incluso en otros partidos. Y por eso decido yo tomar la aposta, cierto, de candidato independiente por Antofagasta.